Hay vida en Jesús, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Yo vivo, Señor, que tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo, de los consuelos, de las amigas, en la misión, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, que tú vives, porque tú vives, que yo vivo, de los consuelos, de las amigas, en la misión, Señor, estás conmigo. No hay Dios, cancate como tú, no hay, no hay, no hay Dios, cancate como tú, no hay, no hay, no hay Dios, que te hace las sombras, como las que haces tú. No hay Dios, que te hace las sombras, como las que haces tú, no es tu espada, mi promenio, mando un santo espíritu. No hay Dios, que te hace las sombras, mi promenio, mando un santo espíritu. No hay Dios, que te hace las sombras, mi promenio, mando un santo espíritu. No hay Dios, no hay, no hay Dios, que te hace las sombras, como las que haces tú. No hay Dios, que te hace las sombras, como las que haces tú, no es tu espada, mi promenio, mando un santo espíritu. No hay Dios, que te hace las sombras, mi promenio.